Tenemos temperaturas bastante bajas en la mañana, mínimas en este caso. En zona norte de 11 grados, máximas de 25 grados que se va a registrar en la zona de Iguazú y Monte Carlo. En la zona norte, atención, algunas nubes por el día habrá, pero tendremos cielo mayormente despejado. Sol a pleno en gran parte de la provincia. Y continuamos en zona centro. En zona centro tendremos una mínima de 10 grados que se registrará en la zona de Aristóbulo del Valle. Y una máxima de 23 grados nada más en la zona de Monte Carlo y Jardín América con cielo despejado. Al igual que en zona sur. En zona sur también, en este caso, una mínima de 10 grados que se registrará en la zona de Apóstoles. Y máximas de 23 grados con una sensación térmica un poquito mayor aquí en la capital provincial, también con cielo despejado. Así que comenzó literal el otoño el día de hoy con este frío.